...coordina el eje Bogotá-Miami-Miami-Bogotá. Ustedes saben que JJ Rendón es un prófugo de la justicia venezolana y colombiana, pero tiene poderosos intereses políticos y económicos en Bogotá. Pendiente, canciller, de ese tema. Y él ha montado una campaña de la cual es especialista, de guerra sucia, de guerra de albañal, de guerra psicológica. Hay que activar el Código Rojo, cada vez que hay que activarlo. Él es un prófugo de la justicia venezolana y colombiana también. Graves acusaciones pesan sobre este delincuente, JJ Rendón. Y coordina este eje. Y además, bueno, desde Madrid también. Ahí tiene a Felipe González, lobista, quien se ha incorporado abiertamente ganando un sueldo muy grande en euros a la campaña contra Venezuela, a apoyar al golpe en Venezuela, el golpe contra mí. Felipe González ha decidido incorporarse al eje Bogotá-Madrid. Le toca a él Bogotá-Madrid, ciudadano colombiano como es ahora. Felipe González, ustedes saben, le dieron la ciudadanía colombiana hace varios meses atrás. Y los dos coordinan, por un lado, el lobby contra Venezuela, Felipe González. Para apoyar a los golpistas, a las personas que desconocen la Constitución y que están buscando una intervención extranjera contra Venezuela. A eso se ha incorporado Felipe González. Saben ustedes que el comandante Chávez lo echó de Miraflores hace varios años, 2005, 2006, porque vino a proponer negocios sucios a Venezuela para que se vendiera la CAN-TV a un consorcio que él representaba. El comandante Chávez le dijo, para eso vino usted a Venezuela, hágame el favor y se sale de aquí y se va. Venezuela no está en venta, señor Felipe González le dijo. Y desde ahí él comenzó a odiar a Venezuela. Son lobbyistas, lamentablemente lobbyistas. Lobistas. Pónganse ustedes allí y averigüen qué es un lobbyista. Es alguien que le vende el alma al diablo y anda por el mundo tratando de ganar a cuenta de robar a los demás. Eso es un lobbyista. Y JJ Rendón es el operador psicológico, financiero, con dólares sucios, de esta operación Madrid-Miami-Bogotá. ¿Qué arrancó? Tengo aquí el informe. Con dos campañas, las dos primeras de arranque. Muy nerviosos estaban por la reacción del pueblo venezolano y cómo se levantó la ola de solidaridad con Venezuela en el mundo y del pueblo venezolano rumbo a los 10 millones de firmas. Por lo menos 10 millones. Y empezaron a inventar cosas. Empezaron a inventar cosas. Alerta. Yo le he dicho a los organismos de seguridad, al SP3, al ministro González López, al ministro Padrino López, a los responsables de la seguridad del país a nivel general, la Policía Nacional, el SEBIN, el CICPC y la Policía Nacional, todos pendientes, pendientes, pendientes. Y por finales de la semana pasada, jueves, viernes, después sábado y domingo, comenzaron una campaña y que el gobierno estaba obligando la primera campaña que lanzaron a los niños a hacerle cartas y a firmar contra Obama. Esa era la campaña. Sabe la familia venezolana que es una campaña burda. Esa campaña fue denunciada y cayó ahora. La embajada de Estados Unidos en Caracas llamó a sus agentes políticos, Caprila Radonsky, María Machado, entre otros, señor Borges, el de la ceja, para que salieran en Twitter y a declarar sobre este tema. Qué pequeños, qué miserables, ¿verdad? Qué pequeños. No son capaces de salir a declarar contra este decreto infame y apoyar la Unión Nacional para defender la paz de Venezuela y son capaces de tuitear, de hablar y declarar a favor de una mentira vulgar. Sacaron una carta, entre otras. Aquí la tengo. Sé quién la sacó, sé quién la redactó, sé quién fue su fuente. Aquí la tengo. Una carta. Operaciones psicológicas. Estamos a punto de llegar a 3 millones. Una carta vulgar. Aquí está. La distribuyeron a través de Noticias Venezuela, arroba Noticias Venezuela, fuente Miami, desde Miami. Y decía una carta, supuestamente de un niño, que decía, Obama, me dicen que no puedo entrar al colegio, al colegio, es una palabra de colegios privados. Colegio. Aquí se le dice escuela o liceo. Colegio. Si no te escribo. O sea, que estábamos prohibiendo, supuestamente, entrar a los niños a sus colegios, a sus escuelas, a sus liceos, a sus simoncitos, que ahora sí los tienen y estudian gratuitamente, si no le escribí una carta a Obama. Entonces, supuestamente, esta mente estúpida, que escribió esto, una mente estúpida, que va por los machados, por los capriles, los apellidotes, mente estúpida, dice, supuestamente, esta carta, dice, solo te quería decir, Obama, dar las gracias por no permitir que quien nos roba o mata se salga con la suya. Gracias, Obama. Entonces, de acuerdo a esto, muy estúpido, muy a lo gringo, estúpido, este niño le estaba más bien dando las gracias a Obama por sacar el decreto. ¿Cómo se llama esto? Guerra psicológica estúpida. No la podemos llamar de otra forma. No la podemos llamar conciencia Venezuela, conciencia hermanos del mundo. Esto es apenas el inicio de un conjunto de campañas psicológicas sucias, absurdas, producto de la desesperación en que están el imperio y sus agentes aquí. Alerta, miren compañeros, ministros, alcaldes, vicepresidentes, no nos durmamos en los laureles, que nadie se duerme en los laureles, VCH, CLP, gran polo patriótico. No nos podemos dormir en los laureles. Alerta, conciencia, y hay que salir a batallar contra esta mentira. Mira, aquí tengo los Twitter, porque tú sabes, ustedes saben que en esto de las redes sociales, internet, todo tiene una fuente de inicio y todo se sabe quién escribió el primer tweet, quién publicó la primera foto, todo se sabe. Todo se sabe. Todo se sabe. Esa fue la primera campaña para detener, para que más nadie firmara. Y lo lograron, ¿no oyeron? Más nadie ha firmado. Vamos a poner la pantalla allá, cámara mágica. Lo lograste, ¿oíste? Más un chelachero. Más un chelachio, lo lograste. ¿Cómo no? Tú tienes una influencia muy grande. Lo has logrado. Nadie ha salido a firmar. Afirmar se ha dicho, pues. Afirmar se ha dicho. Ahí está. Dos millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco tweets originales del mundo entero apoyando a Venezuela, a nuestra soberanía y exigiéndole a Obama que derogue el decreto ya. Ahí está. Inmediatamente. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Tres millones. Tres millones. A nivel de una de las redes sociales más utilizadas en Venezuela. El Twitter. Esto ya es récord en Venezuela y América Latina. Y vamos, vamos a romper récord mundial de conciencia, de unión, de voluntad, de paz, de soberanía. Estos son récords que solo expresan un momento histórico. Ahora, esto pone nervioso y enloquece a la derecha a los agentes, le digo agentes, porque ¿cómo se llama alguien que trabaja para un gobierno extranjero? ¿Cómo se llama alguien que sirve al gobierno de los Estados Unidos y no a su patria de Venezuela? ¿Cómo se puede llamar? Díganme ustedes. De manera sencilla, simple, agente. son agentes al servicio de un gobierno extranjero y Venezuela le va a pasar la cuenta el día que aquí se convoque elecciones, el día de las elecciones, este año 2015, a la Asamblea Nacional Venezuela, la Venezuela que ama a la patria, que quiere independencia, que quiere paz, que quiere revolución, que ama a Bolívar, que ama a Chávez, les va a contar uno por uno todo lo que han hecho en el año 2013, 2014, pero sobre todo esta traición tan grande en el momento de mayor peligro y amenaza del imperio estadounidense contra Venezuela. Preparaos, preparaos, hermanos y hermanas, que la justicia puede tardar pero llega y va a llegar una justicia que es la más preciada por nuestro pueblo, la justicia electoral. Voto detrás de votos el día que los cuenten y tengamos la más grande victoria electoral que jamás haya tenido la revolución bolivariana. Ese va a ser el momento de la justicia para nuestro pueblo. Tres millones, ahí van. De repente si extendemos un poquito el programa llegamos a cuatro millones. Sí es cierto, presidente, que ha aumentado la velocidad. Antes de que llegáramos a los tres millones estábamos en el orden de los 874 tweets por minuto. Después que usted anunció que ya hemos llegado a los tres millones y ya estamos en los 1300 tweets por minuto en este momento. Vamos a hacer una cosa, podemos hacer un programa hasta que lleguemos a los cuatro millones. Miren, son las 8 y 35 minutos, ¿no? De esta noche, 33 minutos, 8 y 33. Y entonces arrancó simultáneo la segunda campaña. Jorge, Jorge, los Jorge, Ricardo Molina está por aquí. La segunda campaña.